Buenos días, les saluda Manuela Fernández, son las 10 y media de la mañana. Hoy es lunes 20 de mayo del 2019, tenemos un día soleado con 16 grados de temperatura. En la mañana de hoy haremos gimnasia y manualidades y por la tarde tendremos taller de memorial. Planteamos esta actividad con el objetivo de realizar orientación a la realidad de manera general. Un residente es el encargado de decir el día de la semana, del mes y el año en el que estamos, el tiempo, las actividades más importantes que se desarrollarán a lo largo del día. La actividad comunicará también eventos importantes como por ejemplo los cumpleaños de los residentes y finalmente comunicará el menú diario. Buenos días, les saluda Manuela Fernández, son las 10 y media de la mañana. Hoy es martes 21 de mayo del 2019, es el cumpleaños de nuestro compañero Vicente Jiménez, felicidades. Tenemos un día poco nublado con 17 grados de temperatura y en la mañana de hoy haremos gimnasia y estimulación cognitiva.